Se ha estado viniendo tarde, ni comer quería. Hasta mal me está contestando. ¿Con quién se estará juntando ahora? ¿Has averiguado? ¿No estará celoso? Yo te he visto con don Lucho. ¿Tú crees que el Gregorio no te ha visto? Pero nada malo estoy haciendo. Ah, pero ¿quién dice que estás haciendo malo? Al contrario. Lo que pasa es que tienes que explicarle, pues. Tienes que hablar con él. Seguro no le va a gustar al comienzo, pero poco a poco va a comprender. Pero si es por eso, yo no voy a perder a mi hijo. Pero no se trata de perder a tu hijo, Juana. Bien sonza eres. Este don Lucho es buena gente. Es un muchacho de trabajo. Hasta buen mozo es. ¿Qué más quiere? ¡Qué más quiere! ¡Qué más quiere! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a ver qué está! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! 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 ¿Y por qué ya no venimos con usted? Después vamos a hablar Ve a acostarte ¿No? ¡No, no, no! ¿Así me lo habla señora, pe, compadre? ¡No, huevón! ¡Tú falta uno! ¡Huevón, no, sí, mierda! ¡Falta uno! ¡Huevón, sí, mierda! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Rápido! ¡No habrá caído por el camino, pe! ¡Sí, qué casualidad, no! ¡No robas a nosotros y no te das cuenta, no! ¡No haces un trapo cochino! ¡Ni la galaga! 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 ¿Se acostumbró ya? ¡Trincho! ¡Y el primer tiro pierde ya! ¡Ey! ¡Ale ya, va! ¡Vamos a tu perro! ¡Vamos! ¡Vamos reactacitos! ¡Vamos! ¡La apunto su puesta, pe! ¡A qué voy a hacer! ¡Ya, ta guarda con los tres, ¿ah? ¡Con los cuatro! ¡Ya, va! ¡Con los cuatro, con los cuatro! ¡Ay! ¡Pierde, mierda! ¡Al! ¡Te cagaste, te cagaste! ¡Fuera, mierda! ¡Ey! ¡Ya te has hecho! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Ey! ¡Papá! 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 Oye, los chuelos no sean pajeros. ¡Qué rico! ¡Especialmente para el chuelo! ¡Qué bobojo! Mira que hay otra vez Ya que rico Ya no me vas a violar No me sufrí No me sufrí O papá, tu capa que te pide a pulgo Échale a ver, gogo Joder, este pein chucha te manda echarte Está rico, con un chesonario Compártelo en Júpiter Hasta que tú estás en Júpiter Ya estoy en tierra, pero qué chévere Un chesonario, tengo una brecha A ver, la salta así tú Compártelo, música aburre Un chesonario, 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 música aburre ¡No es milagro! Yo he dicho que sí es milagro y no juegas, ¿eh? ¡No es milagro! ¿Y entonces qué cosa ves tú, babón? ¡Ese es otro que tiró primero que tú! Están van a pegarse con tu madre. ¡Se ha vivado! ¡Se ha vivado! ¡Se ha crecido!